Tal es un gusto para mí que se informe nuevamente a través de Noticias LPG. Soy Ana Vilma Marquelli desde la sala de redacción de la Prensa Anáfrica. Le doy la bienvenida a este espacio de información actualizada. Comenzamos. Acompañada de sus dos hijos, una policía salvadoreña tomó la dura decisión de emigrar de manera ilegal hacia Estados Unidos debido a que su vida y la de su familia corren peligro, según aseguró. Es un honor salvar la vida de otras personas, pero duele el alba en ver cómo dejas a tu familia sin saber si las vas a volver a ver. Fueron las declaraciones que esta mujer brindó a la voz de América mientras se dirigía a la frontera. La joven madre denunció además que miembros de la PNC se afilian a pandillas para evitar represalias e hizo un llamado al presidente del país norteamericano Joe Biden para que le conceda un permiso para vivir en ese país. Según Marvin Reyes del Movimiento de Trabajadores de la PNC, en los últimos siete años más de 1.600 agentes han abandonado la institución principalmente debido a amenazas de parte de grupos criminales. Diputados de la Comisión Especial que investiga sobresueltos llegaron a la Fiscalía General de la República para presentar un aviso en contra del expresidente Alfredo Cristiano. El diputado oficialista y presidente de dicha comisión, Jorge Castro, aseguró que al expresidente de enero se le señala de apropiarse de 37 millones de dólares y no poder justificar su procedencia. Lavado de enero, enriquecimiento ilícito y posible cohecho con diferentes sectores son los delitos que podrían atribuírsele al exmandatario según Castro. Cristiani compareció ante la comisión el pasado 21 de julio. Fue el primero en ser cuestionado por la supuesta entrega de sobresueltos en gobiernos anteriores. Un cierre temporal se ejecutará por algunos días en la carretera Los Chorros debido a la ejecución de algunos trabajos, así lo anunciaron las autoridades del Ministerio de Obras Públicas. Las restricciones en esta importante vía están programadas a partir de mañana sábado, domingo y lunes de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Sábado y lunes se verá afectado el carril de subida, mientras que el domingo se realizará un cierre total. Este cierre se llevará a cabo para ejecutar estudios de suelo y otros trabajos que serán incorporados a la ampliación del corredor metropolitano que conecta con el occidente del país. Y magistrados de la Sala de lo Constitucional destituidos por la Asamblea Oficialista el pasado 1 de mayo presentaron una denuncia entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado salvadureño. Queda aprobado el decreto que destituye a los magistrados. Manifestaron que la sorpresiva remoción de la que fueron objeto es un golpe al sistema de frenos y contrapesos que tiene el Ejecutivo y a la independencia de órganos del Estado. En la denuncia presentada se detallan los abusos de poder realizados por el Ejecutivo, liderado por Nayib Bukele, desde el 9 de febrero hasta la destitución del 1 de mayo. Piden que los organismos internacionales se activen para corregir los efectos de estas medidas inconstitucionales. Gracias por informarse con nosotros. Nos vemos la próxima semana, si Dios así lo permite.